Jajaja, llego mi pachanga, repítelo 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 Jajaja, llego mi pachanga y revan Jajaja, llego mi pachanga, repítelo Jaja, llego mi pachanga, repítelo Jajaja, llego mi pachanga, repítelo Oye mi tumbao que rico esta, se baila con la playa para gozar Oye mi tumbao mamita, oye el tumbao de la Big Bang Oye mi tumbao que rico esta, se baila con la playa para gozar Que baila con la playa para gozar, que goce con la playa para bailar Oye mi tumbao que rico esta, se baila con la playa para gozar Sal cantaba pa' la pista, que vine aquí para bailar Oye mi tumbao que rico esta, se baila con la playa para gozar Esta gente se goza mi tumbao, de este tumbao pa' vacilar Oye mi tumbao que rico esta, se baila con la playa para gozar Y esto sigue Todo el mundo, todo el mundo, a bailar pa' changa A bailar pa' changa, para la quimbamba A bailar pa' changa, para la quimbamba Mi mulata me mando para la quimbamba Porque yo me la corrí para la pachanga A bailar pa' changa, a bailar pa' changa, a bailar pa' changa, para la quimbamba A bailar pa' changa, para la quimbamba A bailar pa' changa, para la quimbamba Al ver que ella mi mulata se ha puesto gamba Contento me voy a bailar para la pachanga Al ver que ella mi mulata se ha puesto gamba Contento me voy a bailar para la pachanga A bailar pa' changa, a bailar pa' changa, para la quimbamba Con la calle y vipamba, para la quimbamba Repítelo 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 Este es el llanto ya son José Aguirre Y su Big Bang Y su Big Bang ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Desde Puerto Rico y a Colombia pa'l mundo. ¡Repítelo! ¡Que veremos la tarde! ¡Eh! ¡Ahí nada más! ¡Voy a un gato!